Esto comienza el lunes pasado, el lunes tardecita noche De la semana pasada De la semana pasada, sí, tal cual Sí, la verdad que se sentía un olor fuerte Yo estaba aislado adentro de mi casa, así que no podía salir Pero bueno, mediante el teléfono, con la policía, bueno, la familia que me llamó Que salgo afuera a sentir y sí, realmente era el olor fuerte Fueron dos noches seguidas, lunes y martes El olor que venía era 2-4-D Hay dos formulaciones que están prohibidas, que es el éster y la salamina Son dos formulaciones entre la misma familia, que están prohibidas Por una resolución provincial, la 135 del 2015, está prohibido Y a su vez nosotros lo reforzamos con una ordenanza el año pasado, en 2019 En marzo, abril, por ahí De que también lo prohibíamos en todo el distrito Gessler Hicimos el comunicado el año pasado por la comuna Le llevamos a las plantas de acopio, a los que venden agroquímicos, que estaba prohibido Bueno, veníamos bastante bien Hasta que el día lunes, lógicamente, alguien Alguien lo utilizó Alguien lo utilizó Alguien derrapó, así en criollo ¿Y esto ustedes pueden dar fe en base solamente al olor? Digo, porque me imagino que va a ser la casa del productor Y el productor dice, no, no, yo no lo usé Yo soy juez y parte Yo también soy productor agropecuario Años andando con un montón de líquidos, lógicamente Bravos, líquidos bravos Y tiene un olor muy particular El 2-4 El 2-4, tiene un olor muy particular Aparte es una formulación que cuando vos la aplicás Por lo general la aplicás a la tarde Y a la noche, cuando el líquido entra en contacto con el piso Por ahí genera una especie de Como que evapora Y el olor, y es súper volátil Hay líquido, esa clase de líquido Es capaz que llegue hasta 3, 4, 5 kilómetros Depende de la condición del viento, el olor Por eso te digo que es un olor muy particular Pero bueno, hubo Hubo un productor aplicando Me dijo que no era él que no estaba aplicando con ese líquido Yo no puedo entrar tampoco en En meter la cabeza dentro del tanque Y sacar una muestra Porque si no tengo orden de un juez A ver, violo la propiedad privada Esto es muy complicado todo Pero sí siempre apelo a la buena voluntad de todos Porque de eso se trata Y ya los productores saben que no lo pueden usar Y ya saben, sí Así que bueno Lógicamente entiendo a la familia que hizo la denuncia Y me parece correcto, ojo No estoy en contra, no estoy en contra de ellos Todo lo contrario Lo único que le podía ofrecer es estar a disposición de ellos Por si necesitaban algún tipo de medicación Pero lo único que podía hacer era todo desde mi casa Porque Ellos lo destacan El señor Bigliani, Rodolfo Bigliani Destaca la predisposición que has tenido Y decía Juan Pablo estaba aislado Y me llamó tres, cuatro veces Si necesitaba algo, si podía ser útil Y luego manifestó inmediatamente la predisposición Uno trata de cumplir Y de dar una mano en todo lo que pueda Y hay cosas que nos exceden Y se nos escapan Vuelvo a lo mismo Capaz que a lo mejor a ese líquido Lo están aplicando Tres, cuatro, cinco kilómetros al norte del pueblo Que ya es otro distrito Y el olor llega O lo mismo pueden estar Pasando el puente de Loma O viniendo al lado de la Rechea O sea, los cuatro puntos cardinales Nosotros tenemos Tres kilómetros para allá Dos kilómetros para el norte Tres kilómetros para el oeste Y tres kilómetros Cinco kilómetros hasta el sur Y el olor puede llegar tranquilamente Pero, como te decía fuera de cámara Por ahí necesitarían Por momentos tener cuatro o cinco ingenieros Para controlar todo Y se nos hace imposible Cuando un productor Necesita aplicar un producto Sí ¿Concurre a la comuna? ¿O lo puede hacer de moto propio? Hay una ordenanza Que fue sancionada en 2017 En septiembre, octubre del 2017 Yo no estaba, no era presidente De la cual delimita una zona Que al momento de aplicar Tienen que traer las recetas Bien Los lotes lindantes Pegados al pueblo Norte, sur, este y oeste No se puede aplicar Ningún tipo de producto fitosanitario Ya sea banda verde O lo que sea No puede estar ni el mosquito Menos aún el avión O sea, equipo motriz y de rastre No pueden ingresar En los lotes lindantes a la localidad Después, esa misma ordenanza Los lotes Vamos a suponer Te lo hago más fácil para explicarlo Un cuadrado al norte de Hessler Un cuadrado al sur Un cuadrado al este Y uno al oeste Tienen que traer receta agronómica Bien Todas aquellas personas Que tengan campo En esas invenciones Del ejido urbano Exacto Si no tienen receta agronómica No pueden aplicar producto No pueden aplicar El ingeniero agrónomo Depende de la comuna Exactamente, sí Te vuelvo a repetir De nosotros El ingeniero estaba De la administración anterior Seguimos de la misma modalidad Están las mangas de viento Para ver las condiciones A veces Y cerramos en lo mismo Es sentido común Sentido común Porque por ahí Se pueden hacer aplicaciones Tranquilamente No digo que A ver, todo lo que se aplica No es bueno para nadie Yo ya lo sé Hasta el propio Ray Que usamos adentro de las casas Hay tantas cosas Que son tóxicas Que Más allá De los productos fitosanitarios Este Pero bueno Este producto en particular Es el producto que Mayormente El olor es muy muy particular Y muy náuseo El señor se encuentra bien hoy Sí Se encuentra bien La señora Y una joven también De la localidad Que me comentó el papá Que bueno Había tenido un tipo de Rebrote Sí, sí En los labios Y parte de la lengua también Este Bueno Lógicamente Me puse a disposición De todo Lo único que por ahí Podemos hacer Como comuna Es seguir Este Intensificando más Los cuidados Pero más allá De los cuidados Había una ordenanza Que era del año 2009 Que prohibía El Ingreso De los aplicadores De Motrices O de arrastres En la localidad Bueno Soy sincero Nunca se cumplió No voy a disfrazar Una cosa por otra No se cumplió Desde el 2009 Esta parte Nunca se cumplió A raíz de esto también Y de ver Porque a mí me preocupa también No es que Yo por más que sea juez y parte También me preocupa Sí, sí Por tus hijos Por tu esposa Por la familia Por los amigos Por la comunidad Por todo Por todo Yo hoy no te hablo Como presidente comunal Te hablo como un habitante más Que entiende medianamente De la situación Entonces, bueno Se retiran los Todo lo que había Era creo que uno o dos aplicadores Que estaban en un galpón Al este del pueblo Bueno, le pedimos por favor Que lo retiren Con la cartelería correspondiente Que se previbe el ingreso Dentro de la localidad Y en esta semana En conjunto con la policía Le vamos a pedir A todos los productores Que seguramente Algún Puede haber Que haya Dentro del pueblo Algún bidón Con algún tipo de herbicida O insecticida O lo que sea Dentro de la familia De los De los líquidos De los fitosanitarios Que los retire De la localidad El único lugar autorizado Es la planta de acopio Que tiene un Un galpón Que está retirado Del pueblo Que está habilitado Por el Ministerio De Medio Ambiente De la provincia Que es del acopio De la cooperativa agropecuaria Es el único lugar autorizado Que tenemos En el pueblo Como para Es para acopio De De fitosanitarios Así que bueno Tratando como siempre Te digo Freddy De buscarle la vuelta De solucionar Hay cosas que se nos escapan Se me escapan a mi Se le escapa a cualquiera Por momentos Hay días que Tenés que tener 5 o 6 Personas 5 o 6 ingenieros Controlando todo Y se nos es imposible Y vuelvo a lo mismo Apelo A la buena predisposición Y al sentido común Y la enorme Me decías Fuera de micrófono La enorme mayoría De los productores Cumplió al pie de la letra A lo largo de este tiempo Sin embargo Por uno Ahora Vuelta atrás Y se extreman medidas Por doquier Que en definitiva También termina siendo Hasta valorado Por la comunidad Esta decisión Pero es que corresponde A ver No es que yo No es que miraba Para otro lado Sino que Hay tantas cosas Que uno a veces Tienen que ordenar Dentro de una comuna Que hay un montón Que se te escapan Y no es que digo Che, no Déjalo pasar No, lo dejo pasar Porque automáticamente Cuando el problema estuvo No podía salir de mi casa Pero por teléfono Empecé a llamar A todos los que sé Que lindantes Al pueblo Hay gente que Trabaja con Pulverizadores matriculados Con Picos antideriva Que es para que no No sea tan volátil La aplicación Con recetas agronómicas Lógicamente Los cuidados del viento De la dirección del viento Y hay otros que no Es como en todo Es como Como hablábamos también Fuera de cámara El tema de COVID Se nos hace imposible A un intendente O un presidente común A poder controlar A todos A todos Se apele a la responsabilidad Individual Exactamente El tema de COVID El tema de COVID